Yo que tal amigos, en este video les voy a enseñar como hacer el wall bounce con teclado y ratón Les voy a enseñar 3 maneras para hacer el wall bounce Ustedes escogen el que ustedes quieren El primero que les voy a enseñar es yo como juego las configuraciones que tengo yo La manera segunda va a ser como hacer el wall bounce pero mas facil Y el tercero va a ser como hacer lo mas facil que se puede Pero de la tercera manera puedes hacer que te hagan ban Porque es un macro y eso a veces Los macros son para, por decir, baneable Creo que esa es una palabra Ok, antes de empezar el tutorial tengo una cuenta en Twitch El nombre es MX Helios Si ustedes quieren ir y pasar, dar un follow A veces voy live y ahí pueden ver como saco clips Y como juego normal Ok, el primero Yo como les voy a enseñar como hacer yo mi wall bounce Perdón por el teclado que se ve como borroso Es por las luces Quiero agarrar una cámara mejor Por eso no he hecho este video mas temprano Les voy a enseñar mis configuraciones Todo es normal No he cambiado casi nada Lo único que he cambiado es donde dice Take Cover y Mantle Aquí normalmente es el Space Bar Lo único que cambié es que sea el Mouse Wheel Down Y en secundaria va a ser Space Bar Eso hace que para pegar en las paredes Uses en el ratón la rueda de medio para abajo La manera por que juego en ese method es cuando pego las paredes Yo ya estoy acostumbrado para pegar las paredes con el Space Bar Y para hacer como una Pay Igual con el Space Pero para hacer el wall bounce Nomás muevo la rueda para abajo Y muevo el ratón para izquierda y derecha Y en el teclado el único botón que clico es el W Y nomas es de mover donde estás viendo No es lo mas rápido Porque yo cuando juego en teclado Prefiero no hacer mucho wall bounce Como lo hago en el control Y prefiero mejor hacer como puntería Y matar los También puedes seleccionar A y D cuando estás haciendo el wall bounce Pero no te sale rápido La otra manera va a ser de cambiar el Space Bar para arriba La rueda para arriba Y va a ser Mouse Wheel Down y Mouse Wheel Up Eso hace para que cuando más des la vuelta completa con el ratón Y lo único que estoy haciendo es moviendo para la izquierda y derecha Y hace no más solo el wall bounce Es más fácil que en el control Para que te sale mejor el wall bounce Le clicas el A y el D para que tu mono se mueve así En la rueda lo puedes spamear Arriba y para abajo No hace cambio Pero en el A y D Si lo spameas No te va a servir Se te va a quedar tu mono como en una pared Como estoy ahorita yo Para que te salga bien No más le clicas A y D No tan rápido No más lento Y ya cuando te acostumbras Lo puedes llegar más rápido Lo que tú quieres Lo que no quieres que pase Es que tu mono se quede en una pared Y esa es la última manera que sé Y es el más fácil que puedes hacer Pero Mucha gente en otros juegos Los pueden banear por usar esta cosa No sé en gears Y de todos modos No más va a ser para wall bounce No es para como decir la pistola O algo así Si tu mouse es como para gaming Debes que tener una aplicación Por tu ratón Por ejemplo el mío es Glorious Model Tiene una Tiene su configuración Mi DPI es 400 Puedes cambiar Para que sea más rápido si quieres Ya cuando tienes tu aplicación Le clicas en el macro editor Nuevo macro En este le pones nomás wall bounce Y aquí va a haber un botón Que dice empezar grabar Y nomás vas a clicar el hyphen Luego parar Va a decir 62 o 63 segundos Milliseconds digo Te clicas doble Ahí le pones 1 Ok En este botón dice Psycho until the key press Eso significa que cuando Cuando le clicas en el botón Y cuando lo dejas Es cuando para de hacer el wall bounce So le pones en S Ya cuando tienes estas configuraciones Le clicas en el X Ahora es de poner Eso lo que pusiste En uno de esos botones Por ejemplo Voy a usar el número 4 Aquí se puede cambiar Macro Wall bounce Ok Y le pones en apply Ahora vas otra vez En el juego Vas en opciones Key bindings Este le puedes poner En spacebar No importa cual Pero en el primero Cambias El mismo botón Que usaste en la otra aplicación Para mi va a ser el hyphen Ahora nomás es de Clicar ese botón Una vez Pero no lo vayas a dejar Y va a hacer Que te pegues en las paredes Como por ejemplo No voy a hacer nada Nomás es del card Que cambie Lo estoy puchelando Y nomás estoy clicando A y D ahorita Solo hace el wall bounce Por eso No me gusta hacer vid Por eso no me gusta hacer Wall bounce Con teclado Porque es lo más fácil Que se puede hacer Y prefiero El control Muchos que juegan En PC Que son como Los de La comunidad Inglés Se creen muy chingón Porque Dicen que no están Usando esto Pero Luego luego se nota Como ahorita Nomás estoy clicando Nomás lo estoy Puchelando el botón Y se mueve Solo mi mono Nomás es de ver Cual dirección Se quiere ir Y va Y si Es lo más rápido Que se puede hacer Y es fácil Por los que no quieren Aprender las otras maneras Si Esas son las tres maneras Para hacer wall bounce La primera Es como yo juego La segunda Es algo Que es más fácil Y la tercera Manera Es la muy fácil Pero ten cuidado Con El method 3 Porque eso Alguna gente Te puede reportar Porque No solo Puedes usarlo Para hacer wall bounce También se puede hacer Para la pistola Para que dispares Bien rápido Y en eso Me han acusado Mucha gente Que he jugado Contra Pero no No uso eso Nomás es puro El dedo Otra vez Perdón Por la cámara Sé que no se puede Ver bien Quiero apagar Las luces Pero No se vería Que hago No se vería El teclado Ojalá a ustedes Les gustó El video De como hacer Wall bounce En teclado Si ustedes Quieren ver Más videos No nomás Puros montajes Dejen en el comentario Que tipo de videos Les gustaría ver Como usar Lancer En toda la partida O la snob O cualquier cosa Dejen en el comentario Y trataré de hacerlo Adiós Dejen en el comentario Dejen en el comentario Dejen en el comentario Dejen en el comentario